Al igual que un asimba de un laberinto La nostalgia se hizo con mi corazón Y aunque aparezco, tengo ojos, tengo oídos Sin ti pierden sentido, el sonido y el color No me quito el vicio de esperarte en casa Apoyando mi cabeza en el cristal Y cuando empaño de un suspiro la ventana Dibujo un tres en raya que vuelvo a empatar Si algún día nos cruzamos, no respondas ni hagas caso Sueldo subtítulos que bajo, mis sonrisas al ester Yo te diré, te voy tirando No diré que estoy llorando Te diré que el tiempo todo lo curó No consigo hacer nada sin darme cuenta Yo no esperaré Ese precio de aprender a no llorar Y es que aunque a veces nada indique que compensa Yo me niego a dar la vuelta y hacerme menor de paz Si algún día nos cruzamos, no respondas ni hagas caso A los subtítulos que bajo, mis sonrisas al ester Yo te diré, te voy tirando No negaré, te estoy llorando Te diré que el tiempo todo lo curó Y en realidad nunca te olvido Fuiste mi único camino Y tu sonrisa un buen motivo Para ser alguien mejor Y aunque te cuente que me dieron Te confesa en algún cuento No hace falta que te llegue Que tan solo cuentos son